Música Tenemos un lindo momento maradoniano que siempre a nuestros amigos les cautiva. La casa que le compró Argentino Juniors. ¿Ah, sí? ¿Se acuerda la calle? Sí, Las Cano. Las Cano. Sí. Las Cano 2700... 2700, ¿no? O sea, sí. Bueno, esa casa tiene una historia. ¿Será museo? Será museo. Será museo. Aquí fue donde Diego llega de Fiorito a este barrio de La Paternal. Barrio importante. Barrio. Barrio, barrio pesado, barrio lindo. Barrio querible. Bueno, vamos a ver la casa que fue de Diego. Música Estamos parados en lo que fue la primer casa de Diego Armando Maradona. Y Diego vive en esta casa hasta prácticamente fin del año 80. O sea, acá vivió dos años Diego. Música La adquisición de la casa era una necesidad imperiosa porque estamos hablando del año 78. Ya Diego hacía dos años y ya mundialmente era conocido. Parecía una cosa absurda que no tuviera su casa. Y los mismos socios fueron los que uno de ellos trajo la idea de que se vendía esta casa acá de la calle Las Cano y que el cruce la tenía que comprar. Bueno, así fue la compra de esta casa. Bueno, así fue la compra de esta casa. En la gestión nuestra le alquilamos la primer casa a Diego. Pero no porque éramos buenitos, porque no le alquilamos a todos los chicos casa. Le alquilamos porque era Diego. Él acá vivió muchas cosas lindas. Estuvo, ha jugado al truco acá en la calle, en mesas que hemos organizado. Era un pibe totalmente de barrio, sanísimo. Acá consumía mendicrim, manzanas. Era muy sano. Música Las hermanas de Diego se reían, le causó mucha gracia todo lo que había. Cómo fuimos armando la casa de acuerdo a la época en que ellos vivían. Por eso no es un trabajo de un día, sino es un trabajo de varios años. Yo diría más de 30 años. Música El cuarto es el lugar que la gente más emociona. El cuarto y la cocina. Vivían mucho en la cocina. Era un lugar de reunión frecuente. Y muchos jugadores se quedaron a dormir en esta casa. Que me han contado de la época, de esa época que estaban con Diego. Porque era un chico, ¿no? No hay que olvidarse de eso. Música Después tenemos los cuadros también, donde sintetizamos toda la historia de Diego, que eran del museo itinerante que había hecho Diego. Y hemos recopilado todo lo que sea el material fidedigno de que Diego no cabía ninguna duda que vivía en esta casa. Música Lo que no se conoce, no se ama. Y lo que no se ama se olvida. Y lo que se olvida se pierde. Entonces siempre en esas palabritas estaba que el barrio, un barrio humilde, porque es un barrio humilde, que tenga esto que es un emblema del cariño, porque Diego vivió acá, era uno más del barrio, el cariño con que lo recibió. En agradecimiento a lo que Diego hizo, sobre todo por el club, pero sobre todo por nuestro barrio y sobre todo por la Argentina. Música Hermoso, hermoso, hermoso recuerdo. Esta es la famosa prima que yo le pedía a Prospero Consuling, que Pérez era el hombre este, me acuerdo que era directivo también de Argentina. Me parece que es abogado. Y bueno, le dije, ¿para qué quiere ir la prima? Me dice, le digo yo, la verdad que la prima la quiero para comprarle la casa a mi mamá. Nosotros lo alquilamos, nosotros nos llevaron, él no se acuerda, pero yo sí. Francis me hace alquilar un departamentito en Villa del Parque. ¿No? 27.50 la calle en Villa del Parque. No me acuerdo bien cuál era. Pero desde ese alquiler yo pasé a ir a la selección mayor. entonces desde la selección mayor cuando me sacan a mí de los 22 que quedaban, que éramos 25, que salimos botanís, Bravo y yo vengo a Consuling a renovar el contrato. Porque después de de ese ese mal trago que pasé con con el flaco Menotti jugué el partido con Chacarita ese famoso que le dije hice tres goles. Estaba imparable, estaba ritmo de selección de selección grande de 78. Y bueno, me dijo me dijo no, prima no, yo no te doy. Dijo, yo te voy a comprar la casa para tu mamá. Le digo si yo para qué creer que usted se cree que yo le pedí a la plaza para comprarme una Ferrari. No la conocía. O sea, la vida mía pasaba por por sacar a mi vieja de la villa. Eran felices ahí. Éramos felices, sí, éramos felices. No teníamos no teníamos bicicleta, no teníamos a veces las pelotas escaseaban pero siempre un pibe traía de algún lado y jugamos en la calle, en la tierra. Me acuerdo que a las cuatro de la tarde siempre nos, mamás nos nos hacía lavar, vestir bien para recibir a papá que venía del trabajo. Se levantaba a las cuatro de la mañana y llegaba a las cuatro de la tarde a casa. O sea, por eso muchas veces cuando dicen que yo fui un mal educado, no, no. Yo, si quieren, fui un mal aprendido porque mis viejos me dieron todo el respeto del mundo y del amor que hoy por ahí tienen los juguetes de nuestros hijos. Los juguetes de nuestros hijos. Ellos lo tapaban todo eso con el amor del beso por la mañana o de ir a buscar a papá cuando venía de la fábrica. de la fábrica.